Hola, buenas tardes, mi nombre es Colette Quintero y estamos aquí desde la exhibición que despierta la imaginación. Bueno, estamos aquí hablando sobre la exhibición que despierta la imaginación. Aquí están tres botes, aquí en el azul, donde están los plásticos, aquí en el amarillo, que son los orgánicos, y aquí en el aluminio, que son donde echas, por ejemplo, las botellas de las sodas y muchas cosas más. Aquí en plástico, como puedan ver, están estas botellas. Estas botellas las usan para hacer varias cosas, como dijo acá mi compañera. Y luego, y estas botellas nos sirven para muchas cosas. Vamos aquí con lo orgánico. Lo orgánico es esto, como esto, es una sandía. Estas cosas las echamos en estos botes, así reciclas, para no echar en los botes otros. Y por ejemplo, si estás usando esa sandía, la puedes utilizar otra vez, haciendo el material, así, y vamos con el aluminio. Estamos con esta botella de soda. Como podrán ver, aquí podemos hacer aviones, carritos e incluso cachuchas, que usen aluminio. Aquí, como puedan ver, miren. Y acá es como un círculo donde viene lo que les dije orgánico, donde viene aluminio y donde viene plástico. Estas cosas son naturales, bueno, naturales como recicladas, donde se pueden utilizar como varias cosas, como ahorita dije. Y, miren, esto es como un pedazo de piña, donde lo arrancan de los pedazos cuando van a cortar la verdura, la fruta. Aquí, cuando acabas tu soda, como puedes ver, le arrancas esto y haces esto solo. La aplastas. Aquí, en estas botellas, haces esto, doblas. Cuando pasa eso, con estas reciclas, echas en un bote, que esto sería plástico, aluminio y orgánico. Para rodar noticias, reportó Colette. Adiós.